La Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, busca seguir con el impulso de exportaciones desde Jalisco y para ello, en colaboración con la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales y la Secretaría de Relaciones Exteriores, inició con el ciclo de conferencias virtuales Oportunidades de Negocios en el Mundo. Se llevarán a cabo 16 conferencias virtuales de junio a octubre en materia de comercio exterior. A través de esta iniciativa se presenta a los empresarios de Jalisco la oferta de negocios disponibles en distintos países a nivel global, con lo que podrán trazar rutas estratégicas que les permitan expandir sus operaciones de manera internacional al tener acceso directo a la información más relevante y actualizada sobre distintos mercados globales. Además, los participantes recibirán orientación y acompañamiento de expertos de cada país sobre los pasos necesarios para la internacionalización de sus empresas, como los aspectos legales, logísticos y culturales de cada región. En los últimos cinco años, es decir, del 2019 a 2023, Jalisco se ubica en el segundo lugar nacional como estado no fronterizo con más exportaciones en el país, con un registro de 119 mil 436 millones de dólares en este periodo. Si es empresario y está interesado en este ciclo de conferencias, puede acceder al sitio web para su registro, govhal.mx diagonal registro conferencias de negocios. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.